Esta ruta destaca principalmente por su patrimonio cultural inmaterial. Se conoce por las artesanas en crin de caballo, con algunas manifestaciones de artesanía en telar tradicional o incluso en raicilla de roble. Para acceder a las localidades de Rari, Panimávida y Quinamávida, se debe tomar la ruta CH-155 hasta el cruce Corralones para tomar la ruta K-25. Esta última se transforma en la ruta L-11, que llega a destino. La tradición de la cestería de crin en miniatura se remonta a la colonia en el pueblo de Rari, ubicado en la comuna de Colbún. Suele decirse que en cada casa hay una tejedora. El traspaso de esta tradición realizada por mujeres fue valorada y reconocida como tesoro humano vivo el año 2010 por el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes y la UNESCO. Además, el poblado fue declarado ciudad artesanal del mundo el 2015. En la actualidad, están trabajando para que la artesanía de Rari sea valorada por denominación de origen. Una tradición que ha pasado de generación en generación. Las niñas aprenden desde los 8 a 10 años observando los movimientos y técnicas de urbido y trama. Previo a la utilización del crin, se usaba raíz de álamo. Se incorporó a su vez el uso de tintes para darle color a las fibras. El origen de esta práctica se resume en unos mitos. Uno que refiere a una mujer religiosa y otro a un hombre enfermo en busca de manantiales curativos. Si bien los mitos se han entendido como un relato de ficción, este es capaz de mostrarnos como unidad significativa de los valores compartidos en Rari. El elemento sanador, milagroso y sagrado, vincula el material que se extrae para crear la artesanía con los manantiales de Pan y Mávida, como también con sus ríos y canales, pero a su vez nos relata la fuerte presencia católica y su vínculo con la producción artesanal en el Maule. Aquí radica una importante diferencia de la historia de la mujer rural chilena. Esta práctica reivindica a la mujer en el espacio público rural. En este sentido, se inmortaliza una práctica y un relato de voz femenina y no solo eso, sino que impacta en la conformación comunitaria como también en la economía de un espacio, lo que nuevamente reivindica un rol autónomo de la mujer en una historia nacional marcada por una situación diametralmente opuesta. Gracias por ver el video.